Somos imparables Nos da la parranda El baile y el alcohol Nos gusta conquistar Mujeres de a montón ¡Venga! ¡Dar los colombos! ¡Los poderosos! ¡Dar los colombos! ¡Buenos! ¡Tú los amores! ¡Baila! ¡Gosa! Somos imparables Son lideros Somos imparables Son lideros Nos gusta la parranda El baile y el alcohol Nos gusta conquistar Que en este amor Somos imparables Que, que, que Son lideros Que, que, que Somos imparables Que, que, que Son lideros Que, que, que Escuchas el sabor Cabrones Puros imparables Le entiendas de los éxitos Carlos Colombo Yo soy loco Oye Y ahora Como baila La putea de los pajaritos Y esto es Una vez más El que ripa Los ángeles, California Y hasta el cojuca Y el seco Puebla Y cargar El imparable hechizo Osa Y el seco Puebla Estamos haciendo la mejor cumbia 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 Y carnal El leyendero Imparable hechizo Cumbia 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 Y en la calle 23 Imparable silencio Humor boza Siempre Imparables leyenderos Sa Vamores 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 Colombo Venga Los chingones de chingones Leyendas de los sesinos Buenare Buenare Y en donde va Desde México Para todo el mundo Y esto se va Desde Los Ángeles, California Hasta el Conjuca Y el Seco, Puebla El Requetero Imparable chino Y hasta el cielo El Pequeño Imparable Damián Juan Ventura Imparables por siempre Las leyendas de los éxitos Van a presentar Una nueva culechida Para reventar San Puesana Imparable Vamos a gozar Ya bailando en todo Puebla Escuche nada más Ándale Y llegó Más sabrosa que nunca La Imparable Lupe Martínez La que representa Las chicas imparables Leyendas de los éxitos Sabor 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 Amor en sierra Que rica cumbia Cumbia del salvador Y este saludo se va Para la más chingona Que bonita Producción es la bichota Yuri Rivas Desde Los Ángeles, California La cumbia del salvador Cumbia Que rica cumbia Cumbia De salvador Cumbia Que rica cumbia 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 del salvador Una vez más Los que rifan En Los Ángeles, California Con el sabor de siempre Los cieneros veros El Imparable Chulo Y mi canal El Imparable Silencio Puro Imparables Leyendas de los éxitos Más de ley Más de ley ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!